¡Ey! ¿Qué onda Libra? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Libra. Bueno, Libra, pues vamos a comenzar con tu energía. Libra, Libra, Libra. Quiero comentarte que estamos ya en una temporada muy especial, personalmente. Bueno, no personalmente, también para ustedes, ok, sí. Porque yo también soy Libra, entonces también me emociona. Entramos en la temporada de... ¡Ay, perdón! En la temporada de Aries. La temporada de Aries es prácticamente nuestra energía opuesta, por así decirlo. Y es el signo que está justo frente a nosotros en la rueda astrológica. Curiosamente es la temporada en donde, Libra, este año tú más te vas a potenciar. Que va a ser a través de cosas súper duras, difíciles, muy probablemente. Porque si estuviéramos polarizados de manera armoniosa, positiva, pues no tendría sentido estar aquí siendo humanos, ¿verdad? Porque venimos de esta escuela a aprender, evolucionar. Por algo somos la consecuencia, el resultado de existencia para poder transmitir la creación, lo nuevo. Los inventos, las nuevas estructuras, la nueva forma de conectar. Pero bueno, Libra, en esta temporada de Aries se te está dando también mucha energía, como todos los signos. Que esta temporada inició el 21 de marzo. Y esta energía te está diciendo, Libra, ok, tu balanza en los dos polos está llenísima. Estás en tu centro. Ahora, tú escoges, Libra, si esa balanza decide crecer o decide quedarse en el mismo sitio. Esta es una sensación, Libra, que puedo quedarme en el mismo lugar y no pasa nada. Pero hay algo interno de la creación así divina de la energía que me está diciendo, que te está diciendo, Libra. Claro, siempre hablo como si yo fuera con todos ustedes, ¿de acuerdo? Que podemos hacer más, todavía más. Que no podemos estarnos como quedando en lo cómodo. Porque esto es demasiada energía. De hecho, para ningún signo. En el periodo de Aries, aquí sí te diré, no te conformes, no te conformes, no te conformes. Y que eso pega lo así en tu habitación. No me conformo con hacer solamente esto. Ojo, el no conformarse implica que si entonces te vas a esforzar más por algo, quítale entonces energía, atención a cosas que te están, pues, quitando energía. Que si entonces quiero trabajar el doble de horas, pues, tal vez el fin de semana ya no podré salir. Que si entonces quiero sanar este mes, pues, tal vez en la semana dejaré de distraerme tanto con cosas que no sean respecto a mi sanación. ¿De acuerdo? Eso es también como hacia dónde estás dirigiendo toda la energía, Libra. ¿De acuerdo? Y bueno, Libra, ahora sí, voy conectando con tus cartas. Tenía que darte esta introducción porque, pues, es el signo contrario. Así que puedes llegarlo a sentir un poquito pesado, más que otros. Por eso quería una intro así bonita para ti. ¿De acuerdo? Libra, muchas gracias de verdad también por tu apoyo en redes sociales, en Instagram, Facebook. Y también muchas gracias, Libra, por suscribirte, por darle like a los videos, por tus membresías. Y sobre todo, Libra, bueno, pues, los comentarios. Porque si no fuera por los comentarios, no le daríamos sentido a todo esto. Le ayudas, Libra, a otras personas a encontrar sincronía de la evolución humana. Sí, así sean cosas en las que no estamos de acuerdo. Ah, mira, yo también viví ese momento de no estar de acuerdo. Puedes incluso reconocer momentos pasados tuyos en los que alguien no está de acuerdo, en los que alguien está experimentando algo que a ti ya te pasó. Entonces, eso te sigue dando señales, Libra. Pero bueno, gracias, Libra, de verdad. Y ahora sí, ok, ok, Libra. Ok. Falta el corazón. Ya, estás... Solo tocar el corazón, tocar el corazón. Falta abrir un poquito más el corazón. Ponerlo en la balanza. Ya, creo que ya está todo, Libra, en la balanza. Solo falta el corazón. Atreverte a comunicar, a decir eso, a expresar eso, a hacer esto de esta manera que dices, es lo ideal, es mi oportunidad, es lo que me conecta. Puedo encontrar algo, puedo abrir algo, puedo generar algo. Puedo quedarme en lo cómodo y no pasa nada, pero si me atrevo... Si me atrevo, voy a ser más sabio, así falle, ¿de acuerdo? Ok, Libra. Oye, ¿por qué están tan nerviosos, Libra? Que... Bueno, ¿por qué estamos? Porque yo también soy Libra, aunque nunca me ha gustado como meterme tanto como yo. Pero bueno, se siente así. Ok, Libra. Una energía más y estamos como nerviosos, pero incómodos también, pero en el fondo... Sí, falta, falta... Ok, se me ha volteado esta carta. Ok, ok. Carta de Sagitario. Ahí si quieres regresarla al video. Se volteó solita. Carta de Sagitario. Bueno, traer el cielo a la tierra. Es lo que me conecta, porque sí, lo estuve viendo en videos. Mira, 555, un gran cambio. Libra, estás... Wow, hasta, sí, la presión. Estás trayendo una nueva forma, Libra, de hacer... Entender, solucionar, crear algo, pero tiene mucho que ver con... Wow, no entiendo cómo Libra de pronto está aquí y de la nada pasa esto. Rápido. Con nuevas ideas, con nuevas oportunidades, con nuevas energías. Esta carta, la carta de Sagitario, en relación a lo que está ocurriendo con Aries y respecto a ti, o sea, este movimiento energético, prácticamente nos está diciendo Libra, tú eres como este signo que está trayendo esa energía espiritual profunda para que, ok, cuando la dejes aquí, la siembres, va a florecer en los demás. No hay que verlo tanto desde el ego de que, ah, sí, yo voy a ser la persona que va a hacer esto. A veces tú eres el canal de energía, Libra, y tú al dar esa energía, has cumplido tu misión. Y después ya el mundo te va a sincronizar con aquello... Ok, no te voy a decir con lo que has soñado, pero te va a sincronizar por dónde continúa tu misión, por dónde van los siguientes pasos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo no sabía que tenía que hacer un canal de tarot, solo seguí mi intuición, me dio mucho miedo, no confiaba al inicio, y bueno, todo empezó a organizarse de una manera mágica, y es como que confía en lo que tenía que hacer. Pero esta energía, este conocimiento, todo lo que surge, al final tal vez no sea para que yo haga una cosa de tecnología, un nuevo libro, una nueva teoría, o tal vez, no sé, después, pero es para transmitir algo que va a florecer en otra persona, y esa persona con su florecimiento va a ayudar a otra persona, y así es infinito. Aquí te están conectando mucho con el alto astral, Libra, con la energía de los ángeles, estás como siendo esa balanza donde entra toda esta energía, y tiene mucho sentido, porque en la energía tan excesiva de Aries, pues por eso está en la posición frente, necesita estar una balanza, porque es demasiada energía, es como el punto de origen de la energía, entonces tiene que equilibrarse, al principio en dualidad, pero no porque la dualidad lo sea el todo, es una esfera de energía, de ahí avanza más, ¿de acuerdo? Aquí también Libra, se te está dando demasiado conocimiento intuitivo, como enseguida canalizas, enseguida estás asimilando cosas, pero muchas de esas semillas, ok, son para otras personas, entonces esto también es una responsabilidad de compartir, cuando traes el cielo a la tierra, quiere decir traigo el cielo a la tierra, la tierra no es mía, el cielo no es mío, y ok, cuidado con lo que voy a decir, tómalo con pinzas, mi cuerpo tampoco es mío, mi mente no es mía, es más, no soy nada de esto, cuando me acepto como el todo, me quiero y me comparto como el todo, ¿de acuerdo? Sé que está un poquito loco esto que te digo, pero Libra, aquí hay una apertura hacia todo, entonces, estás viendo la luz en todas partes, estás apreciando la sombra, el valor de lo que está como confrontándote, o confrontándote, para seguir conectado a tu interior, es como, uff, no lo sé, un ejemplo, yo sé que está loco este ejemplo, imagínate una película en la que ves a una persona que la meten a la cárcel por cinco años, y en esos cinco años, realiza la introspección, la conexión interna, consciente, espiritual, de lo que es realmente en la vida, estando encerrado, porque se conoció a sí mismo, porque conoció a otros, que están en la sombra, y ahí es donde surge luz, luego de que sale de la cárcel, no sé por qué tengo esa imagen, pero es como este tipo de conexiones, va más allá Libra, solo te lo dejo por aquí, y esta va a ser nuestra carta base, ahora sí vamos con lo demás, me vas a decir que es coincidencia Libra, la carta de la justicia, wow, esperen, a ver, wow, ok, 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 otra vez, estamos aquí ahora, presentes, no me quiero ir al mundo espiritual todavía, para poder seguir con tu lectura, pero es que me conecto demasiado a esto, Libra, es lo que te digo, estás abierto energéticamente mucho, así sea que sea para tu trabajo, de pronto Libra, tú estás trayendo, sí, el cielo y la tierra a tu trabajo, a tu grupo de amigos, a tu familia, a tus estudios, a tu trabajo espiritual, a tu sanación, a tu formación médica, a tu formación como, no sé, contador, no sé, etcétera, en equilibrio, es como Libra, estás soportando demasiadas frecuencias al mismo tiempo, o sea, estás soportando tanto frecuencias de otros, como las tuyas, como las de tu pasado, como las de tus futuros posibles, estás como, no estás ubicado ahorita en una realidad, es lo que te estoy diciendo, pero gracias a que te estás volviendo como ese viajero de energías, y estás aprendiendo a fluir, en varias situaciones, sin quedarte atrapado en ninguna, es lo que te hace conocer un nuevo tipo de equilibrio, mi equilibrio, es, diverso, a qué me refiero con esto Libra, yo sé, estos arquetipos del tarot, entre más conciencia tenemos, empiezan a cambiar, son evolutivos, y en algún punto, estas imágenes tendrán tal vez que ser otras, porque van a representar una humanidad diferente, aquí Libra estás reconociendo de nuevo, y esto se parece al mensaje que ya te había dicho, pero es la continuación, de otras lecturas, tu punto de equilibrio no es uno solo, estás encontrando puntos de equilibrio en todas partes, en la sombra, en las situaciones más dramáticas, ¿por qué? porque tienes una misión de compartir algo muy importante Libra, y lo estás reconociendo, estás reconociendo la parte de creación, estás reconociendo que exceso de luz, genera ilusiones en otros, exceso de sombra, no permite a otros en algún punto surgir, pero tiene que existir la contradicción, por eso es tan valiosa la sombra, por eso el pensamiento dual, es el principio, uno, dos, tres, y se va formando a la esfera geométrica, y bla 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 bla, ahí lo estás entendiendo Libra, haz de copas, uf, la carta del mago Libra, creo que otra vez, estás bien, fuerte Libra, fuerte energéticamente, tenemos que tener responsabilidad, y el dos de copas, ok, ok, mira, quienes lean el tarot, sean tarotistas también, no me van a engañar, tampoco es, es una lectura así como, wow, o sea fuerte energéticamente, por eso estoy como, sacado de onda sorprendido, y wow, está pasando un avión, no es por nada, pero los aviones siempre me dan señales, justo aparecen en momentos así, clímax, de mi vida, no sé por qué, hay que volar, no, sí, 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 seguramente es eso, Libra, estás trayendo ideas muy creativas, en este periodo, seguramente, aunque tu momento sea duro, difícil, complicado, este momento de fuego, la balanza está, como al rojo vivo, porque tú estás representado, por una, figura, no antropomórfica, literal, es un objeto, un objeto que, venga, le da sentido, dualidad, principio a todo, estás, en un momento de excesiva creatividad, Libra, de excesiva magia, de excesiva energía, no importa realmente, Libra, al principio, no te obsesiones, preocupes, wow, entonces, ¿en qué lo voy a utilizar? Si hay tanta energía, llévalo rápidamente, a la vibración más alta, que es el amor, que nos va a costar trabajo, sí, seguramente, es como decir, hoy me levanto con increíbles ganas, increíbles ganas, estuve seis meses, desmotivada, desmotivado, sin querer hacer nada, y hoy, tengo muchas ganas, tengo mucha energía, de hacer algo, bueno, que esa energía, sea utilizada, para generar amor, en ti, en otros, Libra, porque eso es, como, una oportunidad, de sanar, rápidamente, profundamente, y seguramente, el siguiente día, va a ser muy diferente, a tus seis meses, ¿de acuerdo? es como que te están dando libre en las manos, algo importante de energía, te dicen, utilízalo para bien, es como cuando, tal vez, no sé, te encuentras, 100 pesos tirados en la calle, y dices, bueno, me lo gasto en esto, no importa, y si piensas, ok, si lo ahorro, mejor, para algo importante, para después, para trabajar algo importante, para algo que realmente sea útil, es a lo que estoy tratando, de simplificar esta lectura, lo más posible, porque es, muchas esferas de energía, Libra, esto te está dando también, Libra, que estás haciendo magia, en la conexión con otras personas, le estás haciendo, como una apertura, muy distinta, a lo que esperarían otros, Libra, y también te están diciendo, escucha, por favor, cuando tu mente, esté creando posibilidades, que al parecer, puedan parecer, un poquito atrevidas, pero cuando las razonas, y las proyectas a futuro, realmente son ideas, que están surgiendo, desde lo que equilibra, a tu energía, desde lo que te permite, entrar en conciencia, de tu cuerpo, de tu personalidad, de tu conducta, de tu expresión, de tu forma de hablar, de tu forma de crear, de tu forma de hacer las cosas, aquí prácticamente, Libra, con la energía de Aries, están cambiando, en un modo, de vivir su vida, en un modo, de experimentar su vida, y eso va a cambiar todo, o sea, no te estoy diciendo exactamente, qué viene, qué va a pasar, estás cambiando lo esencial, la conexión con la esencia, y cuando cambias tu relación, con la esencia, en amor, en una vibración armónica, en una vibración, de posibilidades, para evolucionar, pacíficamente, equilibradamente, abiertamente, sea cual sea la situación, desde cambiar el punto base, desde cambiar la forma, en que pisas la tierra, tu estructura, va a cambiar, tu presencia, va a cambiar, tu alineación, todo lo demás, enseguida, se va a alinear, Libra, mira, por ahí, puedo decirles esto, con esta lectura, es que mira, ya llevamos 17 minutos, y realmente, no les he dicho nada concreto, pero no es necesario, Libra, tienen que sentirlo, hay veces, que hay que respetar más, y yo sé que tal vez, porque es un video, pero hay que respetar a veces, el silencio, por eso también voy a abrir el otro canal, porque va a hablar de otras cosas, es un proyecto futuro, pero a veces, hay que respetar el sentir, y a veces tu sentir es, wow, hoy me he levantado, de la cama, con ganas, pero, me estoy acordando, de lo que me pasó ayer, que fue muy feo, es un ejemplo, ¿no? que escojo, que esas ganas, se diluyan, en lo que me pasó ayer, o esas ganas, hagan la modificación, de mi presente, ¿sí? y que esas ganas, también me hagan, vibrar en amor, incluso respecto, a todo lo que me aconteció ayer, que pueden ser, hasta esas personas, que, no sé, dijeron, te dijeron algo feo, malo, es como, los comprendo, los entiendo, y por, la razón, de que su vibración, está baja, genero cosas, más creativas, para también ayudarles, a mostrarles un camino, no obligarlos, sino abrir camino, estás como, en una especie, de abrir caminos, que cuando se los abres, a otros, te estás abriendo el camino, a ti, Libra, de ya no engancharte, en esa posibilidad, en esa realidad, ¿sí? Uf, me pasan aquí, como los, los tableros, de realidad, de ajedrez, que son infinitos, en los que estás, Libra, por eso, permítete ser creativo, permítete ir a, toda esa idea profunda, yo creo, Libra, que cuando estés conectando, con esta, conciencia, de, wow, podría hacer esto, no, 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 pero está muy loco, pero podría ser, pero no, no, espérense, no, no, dale, de verdad, arriesgate un poquito, Libra, y confía, utilízalo, inténtalo, es como un pequeño intento, suele quedar un salto, y vas a entrar a lo profundo, de lo profundo, porque hay magia, sobre todo, si esto es sanar, algo, en tu forma de trabajar, de estudiar, de aprender, de compartir, de expresar, de generar, de planificar, de amar, de relacionarte con otros, hay algo sutil, que está cambiando, pero es desde algo pequeñito, que lo va a cambiar todo Libra, de acuerdo, solo sé constante, vamos, Libra, con la carta de afirmación, si es que podría decirte, hay equilibrio, hay creatividad, hay poder, hay amor, hay conciencia espiritual, pero más allá de eso, ¿qué vas a hacer con todo eso Libra? ¿Sí? para dejarte llevar incluso por tu propia mente, por tus propios problemas, y ahí que se fuge todo, o damos el salto Libra, damos el salto ya, de cambio profundo, deseos, ¿qué es lo que deseas Libra? el deseo, el deseo se manifiesta, frente a ti, contigo, ¿te acuerdas que te dije Libra? estás en muchas posibilidades, de tu vida, estás como en todas partes, y tu punto de equilibrio, es en muchas partes, no hay un punto en específico, en donde te encuentro ahorita, eres como un punto, en física cuántica, solo si te veo, te veo en un sitio, pero si ya no conecto contigo, estás en todas partes Libra, como una hiperconciencia, eso es muy bonito, a todos nos llega a pasar, bueno a ti te está pasando ahorita, con la energía opuesta, la oposición, te da, el entrar en todos los ciclos, por eso aquí hay muchas personas, y por eso aquí estas personas, tienen lentes de 3D, estás viendo todo lo que genera, esta vibración 3D, y ese es el trampolín, a otras dimensiones Libra, Libra, bueno, Libra, te dicen, este es un maravilloso momento, de hacer posibles tus deseos, ese es el momento, en el que te vuelves tú, el centro de tu vida, y este es el momento, en el que muchas personas, quieren observar, cómo es que lo vas a lograr, mira 22, 2, número capicuo, sí, sincronía, cómo es que lo vas a lograr, la vida se convierte, y te hace una mejor persona, cuando tú decides, dar lo mejor de ti, y mostrar lo mejor de ti, Libra, este es el momento, de disfrutar, todo aquello que pase, hasta el drama, este es el momento, de, aquí dice así, tómalo como te resuene, de callar bocas, tal vez, si estuviste, frente a situaciones, muy críticas, ahora estás sorprendiendo, ese es el momento, libre, en que tú estás haciendo, que las cosas, sean completamente distintas, y estás dando, la mejor función, la mejor, escena, si es que, yo, bueno, yo estoy de teatro, pero, por eso me resuena mucho, pero es, imagínate, eres una actriz, un actor, de una escena, tu momento, de brillar ahí, de hacerlo mejor, en esa situación, y ese es el momento, en el que todo mundo, quiere ver como, saltas, como lo logras, es ahí donde suceden, las cosas, Libra, es ahí donde, la felicidad, te va a inundar, y tú vas a elegir, tu camino, haz que, valga la pena, que los demás, estén observando, tu actuación, haz que valga la pena, el ticket, que han comprado, ese es el momento, de dar un show, Libra, es magia, es magia, es magia, y ahorita, yo me acuerdo mucho, mientras voy secando, tu carta, del oráculo del Tao, mira, esto es como, el riesgo, pero esto es un riesgo, súper sabio, no es a lo tonto, hay un jugador, de liga de leyendas, que se llama, Showmaker, el que hace el show, que loco, no, no sé por qué, me acordé, si tú eres el que, va a cambiar las circunstancias, en un lugar, Libra, ya, lo estás haciendo, venga, venga, venga Libra, conéctate, continúa, y da el salto, mi querida, mi querido Libra, wow, carta número 9, hoy me sincronice con el 9, bien loco, increíble, el 9 también nos habla de, literal, saltar de realidad, saltar de ciclo, ya, te vas a otra esfera de energía, no es que no vuelvas, puedes volver, pero, ahora exploras, puntos distintos, por eso, como que te estás reubicando, mientras tanto, para ti, este mes de Aries, va a ser, me vuelvo a ubicar, en el tiempo, en la energía, en el espacio-tiempo, en mi realidad, poder amansador de lo pequeño, estás preparando, en la telaraña, en una magia profunda, una nueva red, te estás permitiendo dibujar, una nueva red de energía, de lo que eres Libra, autodominio, autosuficiencia, preparación cuidadosa, para lo nuevo, capacidad de inventiva, de creatividad, muy potente, los pequeños impedimentos, de la vida, son las oportunidades, que te hacen, dar el salto, mucho más alto, y estás en un periodo, de completa adaptabilidad, venga, que todo el fuego, de la energía de Aries, lo equilibrio, si, le doy un sentido, adelante Libra, maravillosa lectura, de verdad, estás teniendo, unas lecturas, últimamente, bien potentes, si, bien potentes, a nivel de energía, Libra, muchas, muchas, muchas gracias, por estar aquí presentes, gracias por sus likes, comentarios, suscripciones, membresías, perdón, se me olvidaba, es que, sigo ahí, con esa energía, gracias por su apoyo, en Instagram, Facebook, de verdad, muchas gracias Libra, y pues, disfruten esta energía Libra, vean la lectura con calma, si no hay como algo en específico, que pueda compartir, es, solo siéntelo, de verdad Libra, muchas gracias, bendiciones, y nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días, nos vemos Libra.